Yo no sería el borde de los ríos, yo no sería noche si tú no fueras tierra, tierra, forma que ya se intacta al llamado del astro, yo no sería tacto si tú no fueras fuego, laberinto de meteoros y semillas, y yo, yo no sería cuerpo si tú no fueras aire, y yo no sería el borde de los ríos,